¡Sácalo! 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 ¡Ahí está! ¡Ya nada más! ¿Está en el foto? ¡Ahí está! ¡En el video! ¡En el video! Nada más que esté tenso ¡Ahí está! ¡Queremos lado! ¡Jajaja! ¿No ha llovido? ¿Qué están viendo aquí? ¡No ha llovido! 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 me ayuda a ti y ya me voy vienes a ayudarme no a verme vienes a ayudar acércalo, nosotros cruzamos no hermano, hay que ir pero te caíste o que onda no me diga derecho voy a decir fuerza el de todo no me diga como vamos que tal como vamos no me diga 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 no me diga